¡Hola Tremendins! Bienvenidos a Tremendin Games Hoy voy a hacer un juego super especial Porque me recuerda a mi infancia Yo cuando era pequeña jugaba a hacer muñecas de papel Y le poníamos trajes diferentes Que se iban poniendo con el papel Se le cortaba y se le ponía como con unas pestañitas Así, bueno, pues hay un juego de tablet Que es el que voy a hacer hoy que se llama Die Paper Doll Que es crea tu muñeca de papel Y que pues simula, es un simulador de ese juego Seguro que vuestros padres y vuestras madres Seguro que recuerdan esto O los que me están viendo que sean de mi edad Pues seguro que también Lo primero que vamos a hacer es elegir Cual de las tres muñecas nos gusta más Yo como no soy rubia Pero tampoco tengo la piel muy oscura Me voy a quedar con la de en medio, ¿vale? Para que, bueno, no tengo por qué ser yo Pero podría ser Y ahora me dice que tengo que recortar la muñeca Entonces vamos a quitarla Además no es recortar Venía troquelada Y tú empujabas así para abajo Y ya salía del papel Entonces vamos a hacerlo, ¿vale? Ahí voy, ahí voy ¡Ah! Me ha quedado perfecto Dice, estoy emocionada Es mi primer día de colegio O sea, que tenemos que buscarle un look Con el papel Que sea para ese día ¿Vale? Así que ayúdame a vestirme Me ha dicho Vamos a elegir primero Si casual Y qué tipo de ropa Y si os fijáis Me dan ahí unas estrellas Que con las estrellas Luego vamos a poder conseguir Ropas exclusivas Y súper guays Así que vamos a ir un día de colegio Vamos a empezar aquí A ver qué hay ¿Vale? ¡Oh! Podemos pasar y hay muchas cosas Está guay Un día de colegio como alumna Entiendo, ¿no? ¿Cuántas cosas? Mirad si hay peinados Ropa Volvemos aquí al principio Bueno, hay bastante Y según que vayamos avanzando Vamos a ir encontrando Más cosas diferentes Porque yo lo he visto Pero no sé exactamente lo que hay Bien Vamos a empezar, ¿vale? Voy a empezar A mí me gustaría empezar por el pelo Entonces Para ir al primer día Yo iría con el pelo suelto Entonces, ¿cómo se hace? Mirad Se recorta el troquel de aquí Y se le pone ¿Veis? Se parece un poco más a mí Bueno Ya me gustaría Más o menos Como yo Vale Dice ahora Para pasar página Vamos haciendo así Bueno Yo, por ejemplo No llevaría estos pantalones No, no me gustan No lo quiero No lo quiero Que no, que no No los pondría A mí me gustan más de pitillo Aunque yo en mi adolescencia Llevaba de esos, ¿eh? Vamos a ver Bueno, luego le pondré Un peinado de esos fashion, ¿eh? Yo el primer día de colegio Mira, una falda Me parece mona Está muy bonita Tendrían que dejar Cambiarle de color a la falda, ¿eh? Bueno, bueno Vamos a ver Con esa chaqueta Qué bonita A ver qué más hay Un top de estos Bueno, no sé Un top no Venga, le voy a poner esta chaqueta Me mola Me mola, me mola Con las zapatillas deportivas Más que botas Yo iría en deportivas Porque hay que ir cómoda Al instituto Al colegio Y qué más A la mochila Ahí estamos Calcetines A nosotras los zapatos Pues yo creo que ya, ¿eh? Lo que estoy dudando Chicos, es así Le voy a poner estos pantalones No me gusta tanto la falda Para él Ay, qué mona Voy a ir al instituto La tenemos A ver cuántas monedas me dan Me han dado otras 10 Mira, llega al colegio y le dice Hola, soy Amy Yo soy Emily Se llama Emily Me gusta el nombre Encantada de conocerte Y yo también Es el primer día de instituto Que le encanta su outfit Gracias A mí el tuyo también me mola, ¿eh? Está guay también el de la otra Bueno, para que me den 100 monedas Ya empiezan aquí Tengo que ver un vídeo Bueno, pues Ah, no, para multiplicar por 300 No me hace falta Me quedo con 100 Yo no quiero publicidad Pues venga Tengo 120 estrellas Ahora ponemos la foto De mi primer día de instituto En mi diario, ¿vale? O en su diario Vamos a ver No voy a hablar que yo no soy Yo me quiero yo Meter siempre aquí los juegos Y me dan un daily rewards 150 porque he superado el primer día Y si llego al tercer día Mirad qué peinado Tan guay Me lo recojo Venga, vamos a por el segundo día Me desbloquean la habitación Esto no lo había visto yo Pero mirad cómo mola Qué guay Qué es esto Oh, qué chuli Vamos a ponerlo todo Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Mirad mi habitación La tengo Bueno, venga Pues vamos a seguir Vamos a buscar el siguiente outfit Ahora es para ir a una cafetería Tomarnos un café Una meriendita Entonces, ¿qué look buscamos? Esto es nuevo Pantalones rotos Esto le gusta a Lara Que estén rotos así Yo no me los pongo nunca, ¿eh? Pero me gusta verlos Pelo, me voy a cambiar Hombre, me voy a cambiar al rosa ¿Os acordáis cuando me hice yo el cambio de look a violeta Luego a rosa? Y luego ya volví a mi color Bueno, pues a ver si después del verano Me hago algún otro cambio de look Seguro que lo estaréis deseando, ¿eh? Y a lo mejor os lo puedo enseñar en mi otro canal, Violeta Que ya sabéis que ahí en ese canal Hago lo que me da la gana Básicamente, no es de nada en concreto Me gusta reaccionar a vídeos Pero también puedo enseñaros mis cambios de look Así que a lo mejor, a lo mejor lo hago Es divino este pelo rosa O sea, por favor Mirad, para ir a tomar un café Le voy a poner el pantalón roto Le voy a poner tacha No, esta chaqueta no me gusta El bolso, el bolso Yo como la Georgie No sé si conocéis a Georgina La novia, la mujer de Ronaldo Los bolsos y el ibérico es su favorito Lo mío también Podría ser Georgina yo Me faltarían, bueno, unas cuantas cosas Sobre todo en el banco Unos ceritos Bueno, zapatos Venga, ahora sí que le voy a poner ¿No hay botas? No hay botas Bueno, pues estas zapatillas deportivas Todo blanquito Me encanta Vamos a ver cuántas moneditas me dan 280 Ahora la que tiene acné Vamos a echarle una pomadita para el acné Ya estás monísima Y ahora la voy a Maquillaje Esto no lo había Cuando yo era pequeña y usaba las muñecas de papel No había maquillaje La muñeca básica Su cara era la que tenías Y ahora aquí sí ¡Oh, pintalabios también! Bueno, pues como va de blanco y azul Le voy a poner en tonos azules Vamos a ponerle así Como una sombra azul Y ahora le voy a poner los labios rosas Mi favorito Yo siempre me gusta usar colores rosas Ay, pero este es un poco... No, a ver el malva Ah, no, no, sí, sí, sí Se va oscureciendo según le vas dando Vale, vale, vale Pues ya estás Y esto lo tengo bloqueado ¿Y por qué tengo yo esto bloqueado? Mirad si es que podríamos... ¡Oh! Nos lo enseñan para que veamos a dónde podemos llegar Poniéndole colorete Cambiándole el color de los ojos Que hay ojos rosas Malvas Verdes Azules O sea, flipo Le podemos poner las cejas y las pestañas diferentes Y esto es muy guay Pero tenemos que avanzar Tremendings Así que quedaros para avanzar conmigo Y ver el resultado final A ver todo lo que le puedo poner Vale, ya hemos ido aquí a la cafetería Esta es divina Nos vamos a coger una cupcake Un cafecito descafeinado Yo no tomo café Yo tomo leche Pero bueno Y nos vamos a tomar el café Con nuestra amiga Que no me acuerdo el nombre que me dijo ¿Os acordáis vosotros? Por cierto, ir dándole al like Si os gusta que juegue A este tipo de aplicaciones Que normalmente os gusta Cuando dice la reina del baile Aquí hice varios Os encantó Espero que este también de las muñecas Os esté gustando Level completado Verdad otros 100 Ya tengo 300 estrellas Foto para nuestro álbum Nuestro diario ¿Eh? Aquí estaba yo En mi café favorito Con Amy Que lo pone ahí Menos mal Que se llamaba Amy Ya no se me olvida Y ahora la playa Tremendis El look de playa Y luego veo ahí Look de discoteca Hoy no he ido a la casa Bueno, luego lo vemos Look de playa Me encanta Me encanta Me voy a desbloquear Las gafas de piña Ahí están mis gafas Voy a empezar por las gafas Es que por favor Oh, qué chula Las gafas de piña Que nosotros las tenemos Nosotros las usamos Para algunos vídeos Entre Mending Girls ¿Eh? Y en Hermanos Tremending Bueno, me encanta la bata Me encanta el peinado con gorro O sea Bueno, voy a ponérselo Luego igual lo cambio Mira por favor Con el gorro Las gafas Y todo Qué divino Ay, qué bañadores divinos Bueno, no sé si ponerme El del donut O el de las piñas Ya que estamos Así como un poco chentero Me mola Yo no me los pongo así Pero me parece Que le queda muy bien Las chanclas azules Ah, no, amarillas Amarillas mejor Papísima Ay, este bikini me gusta más Es como de Barbie Que por cierto Se va a estrenar pronto La peli de Barbie El capazo Y le voy a poner esta bata Que es que me encantó Desde el primer instante Pero no me convence La bata con ese bañador Así que vuelvo Vuelvo a cambiar Si fuera la vida real Tendríamos que estar Desplegando las pestañitas De cada parte Para ponerle otra vez El bañador Tendríamos que haberle Quitado la bata Quitar el otro bañador Poner el bikini Volver a poner la bata encima Y así estaríamos, eh Bueno, yo lo doy Por perfecto O sea, está guapísima Mira, necesita Una limonada con hielo Ahí la tienes Tómala Me parece divina Yo tendría una limonada En forma de piña Ahí esperándome Falta el vaso piña ¿Y ahora qué? ¿Vas a ir a bañarte? ¿En el unicorrio? Que nosotras tenemos un unicorrio Ya lo sabéis también Bueno, en flamenco Y donut Y sandía Tenemos de todo En Villa Tremendi Ni en el pueblo Que el año pasado Nos llevamos un montón De hinchables al pueblo La foto Nos la llevamos ahora Al diario Y ahora vamos a la discoteca Que lo vi yo antes No es discoteca Es el baile de prom Que se hace en América Que es cuando Acabas el instituto Con 15 años Yo creo que es Y te vas al baile de prom Y me han desbloqueado Un hueco de mi casa Que será el baño Vamos a ver el baño Cómo es Divino Alfombra Lavabo Por favor Por favor Por favor Qué divino Qué divino Vamos a el look Tiene que ser el pelo largo Incluso con una coleta Yo me lo imagino Vamos a ponerle de momento este Este está muy mono Así rubia Qué vestidazos Y qué pelazos Dios mío Mirad Me gusta más este Que es como de bella De la bella y bestia Con ese moño Mirad el vestido Por favor Qué mona Qué zapatos le pongo A ver Vamos a probar con estos El vestido es mono Lo que pasa que yo A un vestido A un baile Iría con un vestido largo Pero es que este es súper feo Es horrible Pues nada Bueno Nos tendremos que poner Otra ropa Más normal A ver La falda Con este top Ah no Que es un bolso Bueno pues así va mona Yo creo que la voy a dejar Pero esto ha sido muy soso El baile de prom Así Sobre sorpresa Cofre sorpresa Tremendings ¿Qué será? Otro tip Nos desbloquean El rubor El maquillaje Venga Pues vamos Y nos van a desbloquear Los ojos Toma Bueno Vamos allá Luego le voy a poner Los ojos rosas O morados Pero bueno Es normal tener granitos No es nada malo O sea que bueno Vamos a ponerle el maquillaje Y mira Las sombras de ojos Como va discreta vestida Tampoco es plan De que le pongamos Colores ahí súper potentes Entonces yo creo que así va bien Ahora los labios Se los voy a poner rojos Eso sí que me gusta Para las fiestas Así Mira que mona El rubor Vamos a ponerle Un poquito No 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 El rubor Le vamos a poner ese color A ver cómo se queda A ver Pues yo no le noto nada Perdonad que os lo diga A ver Vamos a ponerle ahora así blanco Hacer un contouring A ver en marrón oscuro No me gusta Vamos a ponerle Le quedaron como si tuviese La cara sucia Ay Vale Y los ojos Se los voy a poner rosas Oh No me mola nada Ni de broma Vean mal eh Azules le quedan bien A ver morados Morados no me molan Verdes Verdes Es que alguien moreno Con ojos verdes Triunfa Yo alguna vez ya sabéis Que me puse lentillas Y es que Cambia la cara eh Con el cambio de color de ojos Ahí está Va a bailar con James Que es la pareja suya Creo Ahí viene James No me digas que vamos a poder hacer a James Me da algo Este es James Vale pero yo lo quiero ver A James Vamos a conocer a James Puedo elegirlo Oh Pues lo voy a poner rubio No sé por qué Bueno brome Me ha venido así rubio Como el Ken A mí siempre me gustó el Ken rubio No sé por qué Que no era rubio Pero luego sacaron un Ken rubio Pues a mí siempre me gustó Venga vamos a recortarte Ay Perfecto Ya queda el recorte Perfecto Vamos a elegirle la ropa Para el día especial con Emily Qué mono Qué elegante el traje blanco Por favor Pero así que como que con calzoncillos No me gusta Con unos vaqueros tiene que ir Qué mono Ay qué trajes más monos tienen Lo dejo rubio con el flequí O sea Por favor Que qué pantalones le pongo yo a este Ay estos Bueno por favor Yo ya estoy enamorada Venga Lo tengo Hacen una pareja estupenda No me digáis que no eh Dice hola Gracias por este look tan bello De nada Y ahora quién es esta Y Sharon La odio Emily dice que la odio Esta es la malvada del instituto Perdón A ver Cuando alguien se porta mal Con alguien en el instituto Esta chica pone que es la mala del instituto Pues si la pudiéramos ridiculizar Como vamos a hacer ahora Sería guay ¿no? No realmente no Habría que hablar con esa persona Y explicarle que no tiene que tratar mal A las demás personas Pero como esto es una aplicación Pues yo me voy a divertir Puedo usar este de payaso Vamos a probárselo Pobrecilla mía Este me gusta más Yo este Este a ver Si esto es ridiculizar Yo he estado haciendo el ridículo Muchas veces en canales O con Nico y Lara Porque yo me he puesto pepinos En la cabeza Pimientos Me he puesto el hot dog Aquí haciendo la actualización De avatar Si recordáis O sea que Mirad Este Es súper guay Este no Es súper guay O sea que es ridículo Este es muy guay Yo me lo pondría Pero no Le voy a dejar este Porque me parece Gracioso Pero seguro que acaban siendo amigas ¿Eh? ¿No os parece? Hola James ¿Quieres bailar conmigo? Y James dice Bien No Sharon Tu look No me gusta No hay que fijarse en el look Me da pena de Sharon ahora Bueno y entonces ahora Van a bailar súper rápido Más despacio Más rápido Bueno pues la foto De la prom Del baile de prom A su lugar del diario Y avanzamos A ver ahora Si hay algo más O si hemos acabado Ya con el diario Porque claro La prom ya es como el final De una etapa Muy importante Continuamos A ver que nos dice Sí Ahora van a ir al cine Y luego a la nieve Bueno pero yo quiero entrar aquí Ahora que tengo monedas Me voy a cambiar Por ejemplo La cama Me la voy a desbloquear esta Por 200 monedas Y los peluches Me voy a desbloquear este Por otras 200 Y no voy a seguir Gastando dinero por favor Bueno venga sí Todavía puedo Voy a desbloquear Es que no me gusta esto Como lo tengo Venga pues ahí estamos Vamos a continuar al cine Vamos a jugar con mi muñeca de papel Que ropa y que look Y que todo Le pongo para ir al cine Voy a poner el pelo Que es como el de Billie Eilish Pero en otros colores Con las puntas de un tono Y la raíz de un tono Y las puntas de otro Y tengo el pelo Vamos a ponérselo Buah Para ir al cine No me digáis que este look Bueno si lo ve Lara Se me le da un yuyu Porque además Lara Le gusta hacerse cambios de look Y el otro día descubrimos Como ponerse mechas Con colores Que cuando te vas a la ducha Te lo lavas Y se te quita No estropea nada Ni queda ningún resto Pero si lo queréis ver Pues tenéis que ir a su cuenta De Instagram Porque allí es donde Lo va publicando todo Lo desbloqueé también en rosa Tremendis No, no A ver, a ver, a ver Espérate Yo soy muy de rosa Pero se lo voy a dejar azul ¿Vale? Porque si no siempre voy al rosa Bueno venga Pues ahora ¿Qué ropa le ponemos para ir al cine? Mira, esta falda es preciosa O sea, me encanta Además los colores malvas Se parecen a los del videoclip de Lara Que es como muy así Yo creo de adolescente Se pone el abriguito Ah no, que era un vestido ¿Qué narices era eso? Vale Y las botas altas Que son preciosas Blancas Me encantan El bolso No hay una mochila Tengo que llevar ese bolso Pues ala Estamos preparados Para ir al cine Otra vez a maquillarse Chica, no te hace falta tanto maquillaje A ver que nos regalan ahora Ahora pestañas y cejas Bien Bueno, pues nada Lo de los granos Venga, ya está Ala Monisísima Monísima de la muerte No te pinto ojos No hay que ir maquillada todo el día Por favor Te voy a poner los ojos verdes Y te voy a poner pestañazas Y las cejas No me mola nada esto No sé qué significa Ah no, 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 no Son las pestañas de abajo Y las pestañas de arriba Ya decía yo que eran las cejas Un poco raras así con rabos Bueno, que a quien le gusten Oye, allá a él Vamos al cine Qué monos Van los dos, eh Dice que le está encantado De volverlo a ver Y que huele muy rica A las palomitas Que si se las compra Pues toma palomitas Venga Sí, hombre, sí Toma Vamos Guau, gracias Ah, qué mono ¿Cómo se llamaba este? Jake, ¿no? Era Para que veáis que yo no me acuerdo Venga Ya está Toma palomitas Toma Ahí las tienes Venga Y otras para ti Venga ¿Qué le pasa? A ver Venga, hombre La bebida Ya está, hombre Que no se enteraba A ver la peli La de atrás durmiendo ¿Qué os parece? Solo falta ir al cine Que te duermas Hay amor, eh Ahí Foto para mi diario Y ahora me voy A la nieve Me va a llevar el a la nieve Me voy solo a la nieve Me voy de semana blanca Con la universidad O el instituto Bueno, se va Y yo no soy yo Ella es ella Y yo soy yo Bueno, vamos a seguir ¡Ay! Qué looks divinos El snowboard Con todo a juego Todo a juego ¡Ay! ¿Qué le pongo? Bueno, primero el peinado Vamos a probarle este Como muy así Kawaii Como Taku Me gusta más Este, este No, me gustó el verde Es que me llamó la atención El verde No, 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 no Quiero verde Vamos a por el verde Venga Este Con el gorrito Está divinísima Las botas Se me olvidó ponerle la camiseta Que era pobre Si no El abrigo Las gafas Y le voy a cambiar el pelo No me ha molado este pelo Con este gorro La tabla de snow Va súper guapa Pero el pelo no Yo creo que le va a quedar mejor Un pelo normal Así como el mío Ahí está Está divina Mirad ¡Ah! La nieve Venga Hacer snow ¡Uh! 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 Yo no sé hacer snow Me encantaría haber aprendido Pero se acabó la nieve muy rápido Este año Cuando me decidí ya A apuntarme Ya no había nieve Para el año que viene No me pilla el toro Voy a ser como tú Fotito para el diario ¡Qué bonito! Mirad Ahí lo llevo Tiki 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 Seis fotos Seis looks Diferentes De la muñeca de papel Que le encanta hacer snow Y que se lo ha pasado muy bien Yo sí que me lo he pasado bien Jugando a esta aplicación Si os ha molado Darle muchos likes Si queréis ver la casa de Halloween ¡Qué guay! Y el otro es un escenario para fotos Darle muchos likeitos Y os mando Muchos besitos ¡Gracias! ¡Gracias!